Se va un bailecito santiagueño Adentro Bailecito santiagueño cantadito para vos Tomadito de la mano caminemos al amor Tú me distes una rosa y yo te regalé otra vez Manojito de esperanza entrelazando un querer ¡Saludito! Santiago y yo, mi corazón Sueña con vos, con devoción, un gran querer ¡La, la, 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 la! Bailecito santiagueño cantadito para vos ¡Dos, dos! Adentro Eres nota de guitarra y dulzura de un cantar Soy la copla más divina que Dios me ha querido dar Como flor de primavera tu amor a desflorecer Como brinda la mañana ese bello amanecer ¡Saludito! Santiago y yo, mi corazón Sueña con vos, con devoción, un gran querer ¡La, la, 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 la! Bailecito santiagueño cantadito para vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!